Cámara, tío, me encantaría poder leer el puto chat, te lo juro, tío Ah, sí, nena, sí ¿Te gusta lo que ves? ¿Te gusta lo que ves? A mí me encanta lo que veo Vale, vale, vale Pues tenemos esto, creo que también Coño, el puto micrófono de los cojones Ahora el chat no lo veo El puto chat no lo estoy viendo, chavales A ver, vamos a quitar la cámara Vamos a volver aquí, a la vida real Tengo una sorpresita para todos vosotros, ¿vale? Atentos Atentos Se viene Hola, guapo Eso no es todo, eso no es todo Atención 3, 2, 1 Oh, shit, espérate Espérate, espérate Tengo que poner la cámara, creo Tengo que poner la cámara para verlo Tengo que poner la cámara para verlo Un segundo Stream cámara, vale, ahí Ahora con el palito selfie Ahora con el palito selfie de los cojones Hola, ¿qué tal, chavales? Aquí Ricardo comentando Un saludo A ver si ahora puedo ver el baile, tío No, no se ve bien, tío Lo tiene que hacer otra persona Vale, luego lo digo al amigo que lo haga Hay una manera para ou hace a hacer esto hacemos esto un segundo disable 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 vale ahora sí así que lo teneis que ver rajajajajaja vamooooooooos OMEGALUL Lo bueno, a ver, lo bueno de este avatar es que lo ve la gente desde fuera, ¿vale? Espérate, a ver, que me están invitando, un segundo Y estoy perdiendo el puto tráquito, el puto rato, tío, me estoy estresando, eh, te lo juro A ver, JOIN Vamos a meternos a este mundo, a ver qué pasa Uhhh, shit Se me escucha bien y eso, tío Es que, no sé por qué se me está petando lo del chat, tío, a ver si para otro día lo arreglo, eso Porque mola por lo de ver, ah, mira, qué cojones, ahora me sale aquí en pequeñito el chat Lo veo súper enano Por lo menos veo a Omega Lulz, está bien Voy a apretar la cámara Espérate, espérate, lo voy a poner aquí Y pongo tercera persona Para que sea bien Jajajaja Jajajaja No, te van a manejar, eh, te van a manejar No, 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 esto no es manejar, aquí no, esto es un puto No, 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 esto parece un trozo de arcilla bailando, o sea, esto no es manejable, tío Para, 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 hay otro baile Hay otro baile, hay otro baile Tienes que encontrar la manera de activar el otro baile El otro baile Tienes que activar el otro baile No, 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 hay otro, hay otro Hay otro Hay otro Hay otro, hay otro Hay otro Hay, hay, hay Hay, es pa' arriba y pa' abajo Hay, es pa' arriba y pa' abajo Jajajaja No tienes que... No tienes que señalar por el dedo, ¿vale? No tienes que señalar por el dedo, ¿vale? Vale, espera Voy a cambiar la batalla Voy a poner la batalla A ver, calma, calma, por favor, hay mucho ruido Hay mucho ruido Calmaos todos, por favor A ver Al suelo, al suelo todos, joder Al suelo A ver, chavales Si, si, quitaos el avatar porque Quitaos el avatar Quiero enseñarnos a Zombirella Esta esquina vi ayer, tío, y me quedé flipando Hola A ver Siempre sabes como alegrarme Jajajaja Esta super guay Y lo has creado tú Si ¿Cómo lo has creado? Pues, desde una base y... Y... Buscando por parte la ropa, el pelo Dios La cosa Que crack La textura y todo Que crack, ¿estáis viendo esto, chavales? Lo que más me costó fue la cara ¿Lo estáis viendo? Lo que más te costó fue la cara Pero se le ha currado un huevo, eh Se le ha currado demasiado O sea, es que parece real, tío Parece hecho... Para un juego o algo así de Virtual Hero O sea, tío No, Dios Ah, ¿y te has puesto desde la persona, tío? No No he puesto desde la persona Eh... No, ya... O sea, lo del stream camera Eso ya sé hacerlo Chao Chau Yo Chau ¡Suscríbete!